Hola amigos de youtube que tal como estan? Estamos con un nuevo video y aqui se los dejo Antes de empezar quiero aclarar algo Lamento decirles de que ya no existe nuestro aconsejable, se acaban Si lo se que estan tristes, pero aun seguide yo subiendo videos En este video les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del colegio Si que a algunos no les gusta el colegio Y descargan los hijos, pero a otros les fascina ir a estudiar En este video les fascina ir a estudiar Ahora les voy a hablar sobre las ventajas del colegio Pero tambien les voy a hablar sobre las desventajas Una de las ventajas es de que conseguis amigos ahi y no te aburris todavia Si, y otra ventaja de tener un amigo ahi Es de que si te vas a la direccion o algo asi Y puedes divertir con el en la direccion Bueno pues recuerden Bueno pues recuerden que no siempre hay que ir a la direccion verdad Pero otra de las ventajas es de que te pasas como una hora o en mi colegio media hora En el colegio, en el recreo Otro es de que te van a la refaccion Pero si no te gusta, entiendan Esa es una de las ventajas muy, muy, muy buenas Me gustan mucho a mi esas ventajas Otra de las ventajas ahi es de que no estas todo el dia ahi Si no estas la mitad del dia ahi y la otra mitad en tu casa Otra de las ventajas es cuando al fin estas bien Acomodado con comiendo o jugando la maestra Y les dice entrense hay que ir a estudiar a hacer tareas Como change, como change Para que las maestras ya no sigan haciendo eso Otra es de que por fin te llegas del colegio a la mitad del dia Pero tenes que llegar a estudiar o hacer tareas en la casa verdad A veces estas con tu escritorio a la par de la cama Y hasta quieres volteas a ver la cama y ya te quieres ir a dormir Lo claro es que cuando terminas las tareas ya no te quieres dormir Esas fueron las ventajas y desventajas de ir al colegio Pero una de las ventajas que mucho me gusta El mejor de todo el dia es salir del colegio Aparte de que no se le vas a almorzar y a descansar un marco O si todo el horario favorito del dia aparte del fin de semana verdad Porque el fin de semana te quedas descansando todo el dia Bueno eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Hermano un saludo para mis excompaneros transconcijables No olviden suscribirse al canal A los que no se han suscrito Pongan un like en el video Espero les haya gustado Eso fue todo por hoy En el video de la semana Espero les guste y adios 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 Hasta la vista Baby